¿De qué cosas estás hablando? ¿De qué señal? Ay, Diosito. Maru, se murió. Se murió de verdad. Yo sé que es terrible, pero... Pero bueno, ya pasó. ¿Cómo puedes hablar así? Perdón, yo lo que quiero decir es que... Es que no entiendo nada de estas señales. Yo no sé nada de premoniciones, ni de cosas así. Pero sea lo que sea lo que te preocupa. Todo va a estar bien. Bárbara. Ay, Bárbara. ¡Victoria! ¡Victoria, confía en mí! Ya me... Tengo que buscar a mi papá. Bueno, esta gente como que se quedó dormida. Porque piensa que yo no tengo más nada que hacer sino esperarlo a él. ¿Estás esperando para desayunar? No, yo no estoy esperando a nadie. ¿Ya se te pasó el malestar? El malestar de noche, mijo, que ni siquiera pudiste cenar. Ah, sí. Ya me siento mejor, gracias. Qué bueno. Bueno, hoy es nuestro último día completo aquí en Cantarrana y ya mañana nos vamos en la madrugada. Ah, qué bueno. ¿Qué bueno? ¿Te alegra que nos vayamos? No, no. Quiero decir que... Que qué bueno. Porque, bueno, eso quiere decir que esta noche es la cena que siempre prepara Hansen. Ah, ok. Qué bueno, ¿no? Que yo tengo que empezar a moverme. A moverme, sí. ¿Y ustedes qué van a hacer hoy? Vamos a esperar a tu papá. Ah, a mi papá. ¿Y eso como para qué? Bueno, lo que pasa es que tu papá cuando venga tiene que firmar unos papeles con Hansen y yo tengo que estar ahí cerca, Victoria, por si me necesitan. Permiso. Mira. ¿Y a ti como que te da miedo andar solo por Cantarrana? ¿Quién sabe? A lo mejor uno nunca sabe con lo que se puede encontrar. Se van a ir así. Ni siquiera te vas a despedir de Victoria. Victoria debe estar en qué sé yo que estero por ahí, feliz de la vida. Ella es ti mismito. Ven que yo te llevo. Vamos. Ya vengo, Felip. Victoria, mira quién vino a despedirse de ti. Ay, Dios mío, ¿por qué él tiene que verme así? Qué pena. Hola. ¿Y cómo es eso que vienes a despedirte? ¿Tú ni que te ibas mañana? Tuvimos que adelantar el viaje. ¿Ah, sí? ¿Tan de repente? Bueno, es muy difícil de explicar, pero... Te lo juro que un día te lo cuento todo. Bueno, a lo mejor y algún día vuelves. Quizás yo vaya a Caracas y así decido estudiar allá. Yo pensé que no querías irte para allá. Bueno, sí, a lo mejor sí quiero. Yo creo que tú te marchitarías en Caracas. ¿Y tú por qué dices eso? ¿Tú qué sabes? ¡Nos vamos! ¡Ey! ¿Se acabó el jueguito? Yo nunca me imaginé cuando llegué que... que Alí no me iba a sentir así. Vete. Me están esperando. Eres tú mi hada que detiene a este pobre corazón. Yo no sabía que jamás te me pondría así. Pero te juro que... Estuve a punto de decirle a Hilario Guanipa quién soy. Pero la venganza se come mejor en plato frío. Ah, o sea que tú en tres días pasaste de querer tener tu pasado a querer recuperar la tarana. ¿Y ahora qué? ¿Ahora quieres vengarme? Eso es lo que tengo que hacer. Vengarme. ¿Ese hombre mató a mi papá? ¿Qué triste que se fueron tan rápido? ¿A quién tiene su vida de qué ocuparse? ¿Verdad que está lindo? Ni siquiera sé para qué lo mandé a comprar. ¿El muchacho ese? Cuando se estaba yendo me dejó un papelito para ti. ¿No lo vas a leer? ¿No lo vas a leer? No sé cómo. Pero te juro que nos vamos a volver a ver. Espérame. 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 Como si él fuera que mí. No siquiera se tomó la molestia de escribirle el nombre al papelito. De Victoria y su altanera belleza de río profundo me llamaría mapa inmundo y si ella por mí viajara dibujaría en mi cara otra vida en un cielo. Yo no sabía que amar yo me pondría así. Gracias. ¿Ya me puedo quitar la venda? Digo, sí. Sí. Toma. ¿A ti te hace falta más la ropa que a mí? ¡Cuidado! ¡Cuidado que voy sin freno! ¡Cuidado! Solo a ti Solamente tú Con tu inmenso amor Saciaste la sed de mi corazón Hoy te prometo quererte sin miedo Sí, claro. Como si yo no tuviera más nada que hacer que hacerle caso a lo que me escribe un hombre en un papelito. ¿Por qué se cree quién sabe qué? Y solamente tú Esperame. ¿De verdad no leíste el papelito ese que te dejó el muchacho? ¿Para qué lo iba a leer? Por curiosidad. Ay, Genara. ¿Curiosidad? ¿Curiosidad de qué? ¿Tú crees que yo estoy pensando en él? ¿Tú crees que yo me estoy matando en la cabeza tratando de entender porque una viene a conocer a un gafo que se va así de repente y no le dice a uno por qué? Así, como si nada. ¿Tú crees que yo estoy pensando en él? ¿Tú crees que a mí me importa lo que él haga? No. Claro que no. Ah, bueno. Qué chévere. Nos estamos entendiendo. Qué bueno. Mira, y... Dime una cosa. Ya que estás tan clara de que nada de eso es verdad. ¿Qué vas a hacer? Ah. Ah, ah, ah. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ah, 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 ah. ¿Qué? Uy, chuputa. A la que viene con Ingrid, a la tal Liliana esa, yo no la conozco, hermano. Pero parece que es simpática. Es fea. Ahí está. Ay, chico, estás loco, Nicolás. A mí Ingrid nos estuvo hablando buenísimo de ella. Prueba fea, siente de que es fea. Mira, Felipe, yo me conozco de memoria a estas niñas bien. Y cuando una dice cosas buenas de la otra, sobre todo si dice que es simpática, es porque es fea. O sea, a menos que esté, bueno, fingiendo hablar bien de la amiga, pero entre líneas está hablando peste. Eso es así. Hermano, la verdad es que tú sí te inventas historia. No, 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 mira. Conclusión. La tal Liliana esa que tú me asignaste a mí, estoy seguro que no solo es fea, sino que también es fastidiosísima. Y me voy a tener que aguantar toda la noche su cuento que estudió inglés en Boston, que se va a esquiar a Suiza, como si aquello fuera lo máximo. Tú debes ser Nicolás, ¿verdad? Yo soy Liliana. Al final de la noche me dirás si te parezco un poco fastidiosa. Pero lo de si te parezco fea, lo puedes decir ya. Estaba esperando a Ingrid y me llamó la atención escuchar mi nombre en la mesa del lado. Y entonces, Nicolás, ¿te parezco fea? Espantosa. Y yo soy un idiota y lo que estaba diciendo era una idioteza, así que no me das caso. A mí no me parece una idioteza. Yo conozco un montón de mujeres igualitas a las que tú me estás pidiendo. Tal cual. No, pero tú no eres así, ¿verdad? Pues fíjate que soy exactamente así. Ey, Liliana, cuéntame, cuéntame, ¿cómo estás, Ingrid? Muy bien, tú sabes que ella es una belleza, un solo es lo máximo. Nicolás me entiende, ¿verdad? Yo no sabía que tú eras amiga de Antonieta. Claro que sí, la conozco muchísimo. Es más, llámala ya para saludarla. Yo no tengo su número. Tienes tantas ganas de hablar con la primita, vamos a llamarla, ¿no? Qué raro, no atiende, debe ser que está dormida. ¿Y por qué no le has hecho mi mensaje? Llamo acá. Qué raro, no cae la contestadora. Eh, hermano, hermano, yo pago, por favor, ¿sí? Después tú y yo nos arreglamos. Ni lo sueñes. Aquí quien paga hoy soy yo. No quiero que piensen que para invitarme a salir otra vez tienen que abrir una cuenta en dólares. Felipe. Gracias. Sal, princesa, sal. Tranquila. Usted no tiene suficiente saldo para realizar esta llamada. Espérame. ¿Este quién se cree que soy yo? Yo no espero lo que puedo conseguir por mí misma. Y si lo tengo que ir a buscar a Caracas, pues lo voy a buscar. Por ti, mi cielo, hay que morir. Y aún muriendo, te diría que te amo solo. ¿Estás listo para salir? ¿Se ir a dónde? A una fiesta en la que no quiero ir sola. Una fiesta aburrida. Sí, vamos los dos, llenas aburridas. Pero si voy sola, todo el mundo empieza a preguntarme que por qué no tengo novio, que si no me pienso casar. Y tú ni sueñas con resistirte porque no te pienso dejar. Bueno, la verdad es que esta no es la mejor de las noches. Liliana, por fin te decidiste venirlo a buscar. Estaba a punto de decirme que se viene conmigo, ¿verdad? Nicolás, Liliana, te amo. Preguntando por ti, yo le dije que conociéndote estaba segura de que no ibas a querer ir a ninguna parte. Yo aposté con Antonieta que si vas a aceptar venir. Por favor, no me hagas perder la apuesta. Eh, ¿sabes qué? A lo mejor sí necesito salir contigo esta noche. Hay algo que tengo que sacarme de la cabeza antes de dedicarme a lo que tengo que hacer. Pues yo sí exactamente el remedio que tú estás buscando por ese dolorcito de cabeza que tienes que quitarle. Qué bueno que te decidiste acompañarme. Yo que pensaba que me iba a perder la fiesta por no tener con quién ir. ¿Y tú crees que todavía hay fiesta? Porque nos tardamos tanto en leyendo el regalo que yo creo que esa gente se fue. Ay, qué fastidio. Paga tú y yo voy a buscar un carro, ¿sí? No, pero no hace falta. Ay. Dime, Felipe. Mira, ya sé el chisme. ¿Qué te decía si iba a salir con Liliana? Hilario Guanipa. ¿Qué, qué? Que me llegó la hora, Felipe. Llegó el momento de sacarme de la cabeza todo lo que me pueda hacer dudar a ir en contra de Hilario. Y lo primero que está en la lista es no pensar más en Victoria. Bueno, supuestamente no estabas pensando en ella. Yo, pensando en ella, no vale. Lo único es que desde que llegué de Cantarrana cada 15 minutos busco en el celular el número que me dio Genara antes de venir, ¿no? Y, ¿sabes qué, hermano? He estado a punto de marcarlo. Y justo antes que me llamara lo iba a borrar. Pero eso es lo que voy a hacer. Apenas cuelgue contigo lo borro. Liliana me va a ayudar a borrar todo lo demás. Bueno, te dejo, hermano. Vamos a ver si es verdad que haces todo eso. Hablamos. ¿No estarás pensando en llamar a otra mujer y dejarme plantada? Todo lo contrario. Qué bueno que está claro que esta noche no te comparto con nadie. ¿Estás bien? Sí. Mira cómo dejaron el carro, va. La verdad, eso va a salir carísimo. Ya va, ya va. Eso no es así. Primero, ese carro ya estaba chocado. Y segundo, usted la chocó a ella y retrocedía. Eso sí está bueno. Ahora resulta que el culpable soy yo. ¿No ve que no los ve a ustedes haciéndose ojitos en lugar de ver por dónde manejan? Un poquito más de respeto, señor, que le está hablando una dama. No le hagas caso, Nicolás. Le damos un cheque y llegamos a tiempo para la cena, mi amor. No, no, no. Liliana, tú no te vas a dejar robar por nadie. Y menos mientras estés conmigo, ¿ah? Entonces ustedes van a esperar a tránsito. Mire, amigo, es mejor que haga lo que le dice la señorita, ¿sabe? Llévela a cenar en lugar de esperar por un choquecito que igualito va a perder. Yo no estoy apurado. ¿Qué llevas ahí? Sushi, chavo. ¿A ti te gusta el sushi? Ok. Gracias. Pero eso es otra gente. Ahora es de nosotros, ¿ah? Muchas gracias. Amigo, ella y yo vamos a cenar mientras esperamos que llegue tránsito. Yo no sé qué va a hacer usted, ¿oyó? Bueno, espero que no te moleste el cambio de planes. Nada que ver. Sí, esta tiene que ser la cena más original en la que me han invitado en toda mi vida. Solo faltan las velas. Aquí están. ¿Sabes algo? Creo que pasarte buscando fue la mejor idea que se me ha ocurrido en toda mi vida. No vayas a pensar que yo soy así con todo el mundo. ¡Shh! Pero voy a pensar. De eso se trata. De no pensar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? Aló, por favor, hable más alto que no se escucha. ¿Quién es? ¿Quién es? Discúlpame, mira, qué pena, te lo juro. Bueno, tú viste que se marcó solo. No te preocupes. ¿A quién despertaste? Eh, a nadie, a nadie. Bueno, la interrupción le añade más suspenso a todo, ¿no? Liliana, yo la verdad es que... Yo entiendo. Se te hizo tarde. Lástima que le compraste saldo al teléfono. Si no, la voz de la máquina no nos hubiese interrumpido. Todavía será temprano. Mira, gracias por todo. Y te lo juro que yo... Eh... No sé. Eh... Mira, yo mejor llame un taxi, ¿sí? Y por favor, atiéndeme el teléfono, porque te juro que te voy a llamar. No solo me vas a llamar. Nos vemos mañana mismo cuando me entreguen mi carro. Gracias. Mira, ¿y entonces, Nicolás? ¿Qué? Liliana te regaló la nave espacialista que está allá afuera. Por cierto, ¿y qué hacen ustedes dos juntos? Eh... No sé. Pura casualidad. Ay, estoy cansadísima. Nos vemos después, ¿sí? Chao, Felipe. Chao, Nico. Chao, princesa. Casualidad. Ah, viste, no viste. Como me hace caso. Me llama para salir. Yo estoy seguro que es hasta puntico de dejar al novio por mí. O si no, de contratarte como chofer, ¿no? No, no, no. No te burles. No te burles. En serio. Ya tú vas a ver, hermano. Nada más dame tiempo. Tiempo, tiempo. Ya. Ajá, ¿y tú qué? Cuéntame. ¿Con Liliana qué? ¿Cómo va la cosa? Bueno. Ay, que no sabes quién se apareció en medio de la salida. ¿Quién? Victoria. No. ¿Qué? Bueno. Estaba con Liliana. Bueno, estábamos Liliana y yo. Conociéndonos mejor. ¿Tú me entiendes? Ajá, ajá. Y en un movimiento brusco, se salió el celular y se marcó solo. Y bueno, marcó el número que estaba a punto de borrar cuando Liliana me pasó buscando. ¿Y ya tú sabes quién era el número? Ay, Dios mío. Te traicionaron los dioses del amor. No, vale. Claro. Y me estoy hablando en serio. Mira, de verdad, yo ahora más que nunca es que necesito olvidarme de Victoria. Ajá, ¿pero por qué? Por esto. ¿Qué es eso? Este es el punto de no retorno. Una carta que me escribió mi papá antes de morirse. Y me la entregó mi tía esta noche. Bueno, estaba a punto de leerla cuando Liliana me pasó buscando. Nicolás, perdóname. Que te interrumpa, pero esta carta es lo que tú quieres que sea. Está, olvidate de todo y sé feliz, hermano. Eso es todo. Y por lo que estoy viendo, hay una sola persona que puede hacerlo. Y no es precisamente Liliana. Gracias. 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 Gracias.